Están abiertas las inscripciones para este ciclo 2024 para la Escuela de Cadetes y Aspirantes a Bomberos Voluntarios acá de nuestra zona de Capioí. El primer requisito para los cadetes son las edades, por ejemplo, niños a partir de los 12 años y hasta los 17 años y aspirantes a bomberos desde los 18 años hasta los 45 años. Bueno, han comenzado hace pocos días con esta convocatoria aquí desde el cuartel, ¿no? Desde la asociación. Así es, ya empezamos las inscripciones, las preinscripciones para seleccionar, así que a la comunidad en general le pedimos los que tienen dudas, que consulten, se preinscriban para esta experiencia de voluntariado. Es interesante lo que decís, pues si bien lo dice, digamos, en el nombre, en la presentación, bomberos voluntarios, pero es importante rescatar nuevamente este valor que es el voluntariado. Sí, un requisito también fundamental es que tener la vocación de servicio, ayudar sin mirar a quién, así que invitamos a todas esas personas que creen tener vocación de servicio, los que tienen dudas también pueden animarse, sumarse sin miedo a esta experiencia y ver si realmente les gusta o no les gusta. Los chicos siempre son más propensos, digamos, a hacer este tipo de actividades, a venir, son más curiosos, les interesa, ¿cómo ha sido la experiencia en estos años con el trabajo con los chicos? Sí, la escuela de cadetes siempre, los niños, siempre es efectivo porque llama más la atención, ellos están siempre expectantes a lo que es los bomberos, a la sirena, a los camiones y bueno, siempre con el interés despierto de los niños y siempre participan. Y un poco con la dinámica también que ustedes los ofrecen acá en esta etapa de formación, teniendo en cuenta por ahí también la forma en que los chicos aprenden, ¿no? Así es. Cuando nosotros los chicos participan, acá se les enseña mucha disciplina, que es fundamental, el respeto hacia los mayores, hacia entre sus compañeros, entre ellos. Así que se los capacita también en muchas temáticas, que después cuando sean aspirantes a bomberos, todo lo relacionado al tema bomberi. Bien. ¿Cuántas actividades para los cadetes se dan acá dentro del PRED? Todo se realiza acá en el cuartel, sí, y después tenemos prácticas varias, ya sea en el monte, en la plaza, hacemos demostraciones, así que, pero siempre en la zona. Decía en el caso del trabajo ya con los más adultos, generalmente hay gente que no tiene conocimiento de cómo funciona, más que saber cuál es el accionar de un bombero cuando se da una situación en particular, pero no es lo mismo venir y transitar, digamos, esa etapa de formación que también tiene esa persona grande. Exactamente. Ellos, por ejemplo, el aspirante a bombero, se capacita durante todo un año, más o menos en ocho materias, ocho temáticas diferentes, que te ayudan a tomar dimensión de qué es lo que va a hacer el bombero realmente cuando te toque una intervención. Así que eso se logra únicamente con las capacitaciones y con las distintas simulaciones en las prácticas.